de la jornada 1 en contra de Lobos. Lobos va a florar el próximo jueves, el día y esta misma semana, claro, estarán viajando a la Bella Angelópolis para poder cumplir con este compromiso. El reporte completo del campamento es cual. Tres puntos conseguidos ante Dorados de Sinaloa el pasado viernes en el estadio Luis Pirata Fuente. Los Tiburones Rojos de Veracruz intensificaron su preparación para enfrentar a Lobos en juego pendiente de la fecha 1 del torneo clausura 2011. Él es un tipo serio, capaz, que le gusta ganar y cualquier distracción. Le llama la atención, pero el grupo fue también muy honesto, el grupo fue humilde en reconocer y la verdad tenemos todo para seguir creciendo y hacer las cosas bien. Nosotros estamos con él, tuvimos un error. La verdad fue una desconcentración nosotros. Le ofrecimos una disculpa y aceptó. Y creo que esto te une más el grupo, en el sentido de que sabemos que fallamos, ofrecimos disculpas y el profe las aceptó como una gran persona y un gran profesional que es. Y nosotros creo que también nos deja conscientes y contentos de que sabemos reconocer nuestros errores y sabemos ofrecer disculpas. Es más de fútbol, quien ha estado cruzando esas fronteras y hablando futbolísticamente, claro, por encima de muchas cosas, arriba de todo lo esperado, es Javier Echicharito Hernández, quien ha mostrado esa consistencia en el fútbol europeo. Claro que ha habido algunas situaciones en las cuales se ha cuestionado al señor Fergurzón, técnico del equipo del Manchester, el por qué no tiene más continuidad Javier Echicharito Hernández. Pero va bastante bien, obviamente quisiéramos ver los 90 minutos todos los partidos del Manchester, sin embargo, hay que llevarlo poco a poco y prepararlo también para ese éxito que es algo inminente. Es el futbolista mexicano del cual hoy por hoy todos hablamos. Admiramos su rápida adaptación a la mejor liga del mundo. No deja de sorprendernos su contundencia y ganas de trascender. En su primera temporada con el Manchester United, ha hecho mucho más de lo que en un inicio esperábamos. Hasta ahora, su equipo lleva 2.610 minutos de partido, 29 jornadas disputadas en Liga Premier. Javier Hernández ha tenido actividad en el 37% de este tiempo, que equivale a 965 minutos disputados, marcando 10 goles. Con relación a estos números, podemos estimar lo que todavía está por venir para el Chícharo. Quedan 9 jornadas del fútbol inglés, es decir, 810 minutos de juego, de los cuales muy probablemente el futbolista mexicano estará participando en 300. Por lo que los números y las ecuaciones dicen que a Javier Hernández aún le faltarían tres tantos por marcar en Liga Premier. Es cierto, estamos hablando de una realidad. Estamos ante un futbolista que no deja de sorprender al mundo. Bien, ahí está la parte de la historia de un gran éxito para Javier el Chicharito Hernández, que ha puesto a vibrar a prácticamente todo nuestro país. Bueno, pues vámonos con más información y quien también, después de haber conseguido su título mundial Super Werther, Saúl El Calero Álvarez, estuvo de regreso en Guadalajara, recibido por una gran multitud de aficionados, seguidores, claro, después de haber derrotado al británico Matthew Hampton en una pelea para muchos controversial, para otros no tanto, simple y sencillamente ganó El Canelo y es parte también de una historia también muy exitosa de un joven de únicamente 20 años, también de Guadalajara, fíjense, dicho sea de paso, Javier Hernández también de la Perla Tapatía y también la situación de Saúl El Canelo Álvarez. Ahí estaremos al pendiente de esa trayectoria, la verdad que va a ser sensacional. Vámonos con más información y también con imágenes impactantes alrededor del planeta. Ve usted lo que sucedió en esta plaza de toros, donde también ya vale la pena verlo. Ve usted el susto que se llevaron, esto fue en Venezuela. Y ve usted este toro como vuela y se va por toda la... el bordo. Exactamente, me creo que es el burladero. ¿Tú crees amancionante a los toros? Vea nada más como vuela, algo impresionante. Lo bueno que no hubo, no hubo nada que lamentar en cuestiones de agresiones a algunos aficionados. Oiga, y le presento otra imagen del día también, bastante interesante, fiestas de carnaval en el puerto de Veracruz, hoy que será precisamente el quinto y sexto de fila. Fiestas en Brasil, que de hecho no le pide nada el de Veracruz en Brasil. Pero es nada más algo extraordinario, una imagen que siempre año tras año queda para la historia. Oiga, y tenemos un personaje que está en esta fiesta de carnaval en Brasil, y le voy a presentar de quién se trata de usted. ¿Quién está aquí en una comparsa? No es Mimim Penguín, no, no, no es. Es Ronaldinho, quien está bailando la zambiña en estas fiestas de carnaval. Claro, en su país. Qué imagen con ese traje, con ese traje claro de comparsero, podemos decir. Qué imagen realmente la de Ronaldinho, todo un referente del fútbol mundial, y también pues viviendo, dándose la oportunidad de vivir las fiestas de carnaval en este país. Queda para la historia realmente esta imagen de Ronaldinho. Y resto con más información deportiva, así que no se vaya porque regresamos con más.